Límite cuando x tiende a 0 de e elevado a x menos elevado a seno de x partido x cuadrado. Si sustituyo me queda 0 partido 0, sí que es un candidato al hópital. El hópital se deriva numerador y denominador, no se denomina, no se deriva la división. Oh, cuidado. Derivo lo de arriba, me queda elevado a x menos elevado a seno de x por la derivada del seno de x que es el coseno de x. Y abajo me queda la derivada de x cuadrado que es 2x. Sustituyo el 0 y me queda 1 menos 1, 0 partido 0. Vuelvo a hacer el hópital, es decir, a derivar numerador elevado a x menos, abro corchete. E derivada de elevado a seno de x que es e elevado a seno de x por el coseno de x por el coseno de x que es el segundo sin derivar. Más el primero derivado por la derivada del segundo que es el menos seno de x. He derivado el producto. Y antes de decir no lo entiendo, piense. Que tiene usted la boca muy rápida para decir no lo entiendo. Y tiene usted el cerebro muy lento para pensar. Antes de hablar, piense. Y queda 1 menos elevado a 0 es 1 por 1 más elevado a 0 que es 1 por 0. Así que me queda 0 partido 2 y este es 0.